El imperio contraataca Mientras la princesa Lía y sus amigos festejan la victoria Darth Vader prepara el contraataque con la ayuda del temible Boba Fett Los buenos se enteran y buscan el apoyo de sus aliados Una nueva guerra con nuevas miniaturas de las galaxias Otro éxito de Top Toys